Este es un país de memoria corta, así que vale la pena siempre refrescar. Refrescarte como hace tan solo 7 días empezó la decisión gubernamental de un presidente que tiene menos de 40 días en funciones para luchar contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Es joven, de 35 años, apenas una veintena de legisladores propios en la Asamblea Nacional, un periodo de año y medio y 40 días como presidente de la República. De esos 40, los últimos 7 los ha dedicado a una guerra, una guerra interna contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Ok, esos son los hechos, pero ¿sabes qué? Es que tenemos años pidiendo que alguien haga esto. ¿Y sabes qué respuestas recibíamos? Había un incompetente que no podía ni comprar chalecos antibalas que decía que el problema no era el crimen organizado, es que la política era muy depredadora, decía el bebé, Diego Ordoñez. Se demoró 8 meses y no pudo comprar unos jodidos chalecos para la Policía Nacional y ahora sale en canales de televisión dando consejos de cómo actuar contra el crimen organizado, cara dura. Tuvimos un ministro también del gobierno de Lazo, el señor Carrillo, que había sido comandante general de la Policía Nacional, que decía, las manifestaciones de odio, venganza y crueldad expresadas en las cárceles del país no son únicamente mensajes del crimen organizado, son también evidencia de la salud mental del sistema. La policía reacciona, no tiene la competencia, decía, de readaptación social de los penados. Y por eso la policía se dedicaba a mirar y contemplar cómo nos llenaban las cárceles de fusiles y prostitutas y drogas y las convertían en centrales de operación del crimen organizado. Pero aún antes, en el gobierno de Moreno, la ministra María Paula Romo decía que no era competencia del Ministerio del Interior, por lo tanto, el gobierno se desentendía del manejo y el control de las cárceles. Lo dijo dos veces, también el Ministerio del Interior se excusó de tener que controlar las cárceles en una siguiente publicación de Expreso. Así se lavaban las manos y decían, no es mi culpa y no era culpa de nadie, aunque era responsabilidad de todos. El propio presidente Lazo aseguraba que no podía pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico porque no tenía permiso de la Corte Constitucional, porque nuestra Constitución no se lo permitía, porque nuestras leyes estaban hechas para cuidar el crimen organizado. Y decía que necesitaba un cambio constitucional para combatir al narco en el Ecuador. Y entonces presentó un proyecto de reforma constitucional, porque sin eso era imposible hacer lo que hoy hemos visto se podía hacer. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque eran cómplices. Porque estaban más preocupados de dónde se lavaba la plata de los amigos que de enfrentar al verdadero enemigo del Estado. Porque estaban muy cómodos. Porque tú te las jugabas cuando te subías a un autobús y porque rezabas cuando ibas en taxi y porque mandabas un mensajito que decía ya llegué a casa cuando llegabas. Pero ellos tenían guardaespaldas y seguridades que tú no tienes. Y no solo las tenían, sino que antes de irse, muy caraduras, dejaron firmando un decreto con el que se daban seguridad aún por tiempos cuatro veces superiores a los que dictaban entonces. O sea, el presidente se daba seguridad para sí mismo cuando no le dio a este país ni un poquito de lo que se llevaba. Solo quiero recordarte que siempre se pudo ser lo que estamos viendo. Las fuerzas armadas siempre pudieron salir a la calle. Las fuerzas de seguridad del Estado siempre pudieron abatir terroristas. El gobierno nacional siempre pudo ordenar una guerra contra los grupos terroristas y desarticular a las bandas. Las cárceles siempre se pudieron recuperar. La policía nacional y los militares siempre pudieron entrar armados a las cárceles. A alguien no le dio la jodida gana de hacerlo porque la complese.